¿Cómo bajar la presión alta de forma natural sin medicamentos? ¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. El número de adultos de 30 a 79 años con hipertensión ha aumentado de 650 millones a 1,280 millones en los últimos 30 años. La hipertensión es un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades cardiovasculares, incluida la enfermedad de las arterias coronarias, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renal en etapa terminal y la enfermedad vascular periférica. Veamos 5 maneras de bajar la presión alta de forma natural sin medicamentos. 1. Reduce el consumo de sal. Trata de consumir menos de 2,300 mg de sodio por día. Las personas con presión arterial alta deben consumir menos de 1,500 mg por día. Si necesitas algunos trucos para consumir menos sal, mira el video de aquí arriba. 2. Come frutas y vegetales ricos en potasio. Los productos de tomate, el bok choy, las pasas, los mangos, los plátanos o bananos, las papas y la col rizada son excelentes fuentes de potasio. Las frutas y vegetales también son generalmente bajos en grasa y sodio y no contienen colesterol. Recordemos que el colesterol es encontrado únicamente en productos de origen animal. Evitar la carne, los productos lácteos y las grasas añadidas también reduce la viscosidad de la sangre o espesor, lo que facilita el bombeo de la sangre. Esto también reduce la presión arterial. 3. Haz al menos 30 minutos de ejercicio al día. Incluso caminar puede ayudar. 4. Mantén un peso saludable. Un peso saludable está relacionado con una presión arterial saludable y un menor riesgo de diabetes, problemas en las articulaciones, algunos tipos de cáncer y otros problemas de salud. Por otro lado, tener exceso de peso tiende a aumentar el riesgo de desarrollar presión arterial alta, ya que el corazón debe trabajar más para bombear sangre por todo el cuerpo. 5. Come cereales integrales. Los cereales integrales como el arroz integral, el trigo integral y la avena pueden ayudar a reducir la presión arterial. Los cambios en la alimentación y el estilo de vida pueden ayudar significativamente a reducir la presión arterial e incluso reducir o eliminar la necesidad de medicamentos. Sin embargo, al realizar un cambio en la alimentación, las personas deben seguir trabajando en estrecha colaboración con sus médicos para controlar los cambios en los medicamentos. Las personas que siguen una alimentación basada en plantas suelen tener una presión arterial más baja que las que consumen productos de origen animal. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!